La princesa Segismunda se ve eclipsada por la belleza de su hermana Adriana, quien siempre recibe todos los elogios. Nuestra protagonista se siente invisible y no termina de encontrar su lugar en la corte. Así que un día emprende un viaje que cambiará su vida. ¿Te atreves a descubrirlo? Segismunda, un cuento para contar, cantar y bailar.